Bueno, y con respecto a otra de las dinámicas que se me ocurrió y que lo relaciono con una mirada de las constelaciones familiares, en la formación que hice y que aprendí, me pareció muy útil, muy útil, estos recursos son poderosos, prácticos, sencillos y no necesitas ningún elemento, eso es lo interesante y la experiencia es poderosa. Esto, ¿de qué va el ejercicio de hoy de esto que tiene que ver con el dar y el tomar? Según la mirada de las constelaciones familiares, de la línea de Berghellinger, hay, si se quiere, un equilibrio que se logra entre el dar y el tomar, ¿no? Ese dar y tomar puede ser en el orden de la pareja, con un socio, en el ámbito laboral, ¿no? Que hay un equilibrio entre algo que doy, que tengo para ofrecer al otro y que el otro, si es capaz de tomarlo y recibirlo, lo toma y si no, tomará hasta donde puede o no tomará nada. ¿Y de qué te estoy hablando en concreto con esto? Bueno, te pasa que a veces vos haces un montón de cosas por el otro, una pareja, un amigo, un socio, lo que fuera, quien fuera, no importa, estás re atrás, le preguntas, le consultas, le traes cosas, tomás montones de tareas, incluso haces cosas que ni siquiera te pidieron y el otro lo agradece y demás. Y es como que diste un montón. Supón, te diste 10 y el otro te dio 2. No se compara, ¿no? Entonces tomó todo, todo lo que vos le hiciste lo tomó, lo supo utilizar, lo capitalizó, lo metabolizó y devuelve muy poco. Entonces ahí se puede generar un desequilibrio, porque vos das un montón, es una relación disparo, el otro da un montón, toma y no da. Entonces esa relación empieza a generar por ahí fricción, incomodidad, incluso te puede pasar, uy, yo estoy haciendo tantas cosas, doy tanto, estoy siempre atrás, y el otro no me da nada. Bueno, ahí es la oportunidad para empezar preguntando, ¿cómo está el equilibrio entre el dar y el tomar en esa relación? E incluso con vos mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Si yo siempre a la otra persona le doy todo, hago todo, y le resto la posibilidad de que me pida, de que el otro me pida antes que yo me anticipe, y dé, y dé, y dé, cosas que quizás ni siquiera necesita, lo hago chiquitito, lo debilito, lo empequeñezco, y entonces esa relación se debilita. Y a veces, por ahí en el ámbito de una pareja, esa persona que incluso recibe todo, se termina yendo, se separa, y vos decís, ¿pero cómo? ¿Pero cómo puede ser? Sí, porque no le da el poder, la posibilidad de pedir, de incluso sentir esa fuerza, tomar esa fuerza, decir, bueno, voy y pido, y restaurar ese equilibrio. Entonces hay que buscar ese equilibrio interno, y lo que quería traer es una experiencia, que para saber la pregunta, y bueno, ¿cómo sé si estoy dando? Porque también esta pregunta es lógica. ¿Cómo sé? ¿Hasta dónde doy? ¿Si estoy dando de más, de menos, en la justa medida? Bueno, eso es un arte, depende de cada persona, pero también depende en tu termómetro interno, de la relación, etcétera. Pero, en este ejercicio lo podés vivenciar. ¿Y cómo es? Entonces te voy a invitar ahora a que tomes aire, ¿si? Por tu nariz, hasta donde más puedas. Entonces, no puedo más, hasta acá. Y en algún momento voy a tener que exhalar, porque necesito exhalar. Y no puedo exhalar más. Y esto es interesante. Este ejercicio, que es una pavada, es decir, yo puedo tomar hasta un límite, en este caso mi capacidad pulmonar. Entonces, yo tomo hasta donde mis pulmones me dejan de capacidad. Más o menos, puedo tomar hasta un punto. Y después, lo retengo, y necesito soltar, para volver a tomar, para volver a incorporar. Cuando exhalo, incluso no puedo soltar, no puedo dar más, exhalar más, de lo que mi capacidad pulmonar puede, el oxígeno disponible. ¿Y esto qué tiene que ver, Adrián? Muy sencillo, que yo puedo tomar, hasta un punto. Y voy a dar desde lo que tengo, desde mi capacidad. O sea, no puedo dar más, de lo que no tengo. Y no puedo recibir, más de lo que soy capaz de tomar. Entonces es bien interesante. Si yo tomo, por ejemplo, si estoy tomando demasiado, va a llegar un punto que no puedo tomar más, estoy lleno. Y resulta cuando empiezo a dar, y doy, 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 como estas personas que dan todo, dan todo, incluso hasta su propia energía, bueno, va a llegar un límite, que no van a poder dar más, que se van a agotar, en ese caso. Entonces, ese es el equilibrio dinámico, entre el dar y el tomar. Con este ejercicio, fíjate si te pasan algunas sensaciones, de qué te vas dando cuenta, quizás en una relación, con un familiar, con un amigo, con un compañero de trabajo, en la pareja. Estás ocupando este rol de dar y tomar. Fíjate si puedes, con este ejercicio bien corporal, darte cuenta que podés ocupar otro lugar. Quizás no hace falta que tomes al máximo. Toma, hasta la mitad, y da hasta ahí, o un poco más, o todo, o más, menos, fíjate, hasta qué punto. Pero en la relación, tanto con una persona, quien sea, vamos a estar hasta un límite, si yo siempre doy, o siempre tomo, y eso genera un desequilibrio. Y cómo se percibe, con un malestar, con una incomodidad, con un, empiezan los reproches, los enojos, las discusiones, incluso actitudes, que dices, pero cómo puede ser, no entiendo. Bueno, fíjate que la pregunta es, qué tanto estoy tomando, y qué tanto estoy dando, en esta relación, en este trabajo, en esta pareja, incluso en la invitación con vos mismo, cuánto estás tomando, y cuánto estás dando, dándote y tomándote. Y, y esto es más sistémico. Y desde el mundo del coaching, acá viene la relación, podés usar este, este ejercicio, por ejemplo, para trabajar el modelo del observador. ¿Sí? Qué juicios y qué creencias tengo, en torno al dar, al ayudar, incluso al pedir, o al revés, como, qué me pasa a mí, cuando, cuando alguien me da, enseguida lo quiero devolver, tengo que darle más, o darle menos, o no dar nada, y todo para mí, o vivo dando, y desviviéndome, por, por, por los demás, doy todo, me podés llamar a las 3 de la mañana, sin descanso, doy todo, y me quedo sin nada para mí. ¿Qué dice eso de vos? ¿En dónde lo aprendiste? ¿Quién te enseñó de este equilibrio entre el dar y el tomar? ¿Cómo está tu dar hoy en tus relaciones y el tomar? ¿Sí? Con este ejercicio, con este ejercicio podés trabajar el modelo del observador, por ejemplo, lo podés relacionar con la escucha, y sí, lo podés relacionar con la escucha, ¿Cómo está la escucha interna de tus necesidades? De lo que necesitas tomar y lo que necesitas dar. ¿Qué dice de vos tu manera de escuchar pedidos donde no hay? Es decir, que siempre estás dando. O, ¿Qué escuchas vos en relación a lo que implica un equilibrio en una relación? ¿Qué dice de vos tú? Estar dando y estar tomando. Entonces, estas son posibilidades, no digo que tiene que ser así, son ideas que se me van ocurriendo, y que te la quería compartir, ya sea para explorar, para hacer tu trabajo interno, o para una instancia de coloquia, audiencia, de coaching, o si caíste de curioso o curiosa por acá, a ver, voy a notar esto que me dice, voy a reflexionar un poco, y empezar a mirar así, las relaciones como un equilibrio entre el dar y el tomar, como una danza. Quien da, quien toma, ahora me dio, y le doy un poquitito más, le doy un poquitito menos, ¿Qué me está pasando en ese vínculo? ¿Qué quiero cultivar y enriquecer? Incluso hablarlo, hablarlo, ¿Cómo está nuestro dar y tomar? Así. ¿Sí? Mirá, yo di 10, y siento, ¿Y qué te pasa? ¿O estás cómodo con esa cantidad que das, y con esa cantidad que recibís? Si y no, podemos mejorarlo, hay algo que me quieras pedir, hay algo que te puedo ofrecer, fíjate que empiezo a avanzar, y a relacionar los temas, y lo llevamos bien concreto a la vida diaria. Muchísimas gracias, me despido con un rico mate, y próximamente, más.